El mejor cantautor de Iberoamérica llega a Ecuador. Salsa Cocina Latina presenta... José Luis Perales. Turcalva América 2016. Una noche romántica e inolvidable, llena de historias y grandes éxitos. José Luis Perales. Única presentación, Quito, sábado 29 de octubre, 20 horas 30, Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Adquiera ya sus localidades en ticketshow.com.es, Musicalísimo y Ricky. Presentado por Salsa Cocina Latina. Auspicia, Aseguradora del Sur, Pepe Botella S y JW Mario Quito. José Luis Perales. Te lo trae... Top Shows.